Sí, cuando quieras empezamos. Muy buenas tardes en Europa, buenos días en América. Este es el espacio de debate de Tertulia, como si fuera una cafetería que organizamos desde ASIMUS, la Asociación Iberoamericana de Movilidad Romana para la Sostenibilidad, cada último jueves de mes. Esta será la tercera sesión de la temporada, la segunda de este año, y hoy hablamos del ferrocarril, que a mi modo de ver es el gran perjudicado del desarrollo del ferrocarril en Latinoamérica. Tiene más ferrocarril un continente como África, por ejemplo, que en América Latina. Y mientras que el resto del mundo ha ido arreglando, mejorando, reformando, recuperando ferrocarriles, aquí en América Latina son con cuentagotas los proyectos que se han puesto en marcha. Quiero mencionar el tranvía de Cuenca, el metro de Quito, que está a punto de inaugurarse, y el metro de Bogotá, que están en construcción, entre otros. Pero no hay 30. Hay como 5, 6, 7, 8. La hoja de cálculo lo aguanta todo. Aguanta que 40.000 personas pueden subir en un corredor de autobús de BRT, pero el usuario no lo aguanta. Y debido a esa política de apostar y apostar y apostar por el autobús y marginar al ferrocarril, hoy el transporte público en América Latina, como demostraremos dentro de un mes que haremos un gran seminario sobre el tema, la situación del transporte público en 19 ciudades iberoamericanas, 16 de las cuales latinoamericanas, se encuentra en decadencia. Se encuentra en decadencia, no, en caída. Hay menos demanda de transporte público en 2019, que es el año anterior a la pandemia, que no cinco años atrás. Yo quiero mencionar, aunque sea muy por encima, cuáles son las ventajas del ferrocarril. ¿Por qué desde Asimus estamos involucrados, nos hemos enrolado en la defensa del ferrocarril? Primero, porque necesitamos reducir rápidamente las emisiones climáticas. Y en muchos países de Europa, como por ejemplo en España, el ferrocarril, como se nutre de energía renovable 100% certificada, es de emisiones cero y fuera de España es casi cero. Por otra parte, al menos en Europa, hay el mandato de la Unión, de la Unión Europea, de reducir las emisiones en un 55% en ocho años solo, hasta el 2030. Y, por tanto, ya se ve claro que sin apostar a fondo por el ferrocarril, será imposible alcanzar estos objetivos. En muchos países del mundo, por ejemplo, también en España, el transporte, el sector del transporte, es el principal consumidor de energía. Hasta un 45-50%, toda ella debe importarse y toda ella depende del petróleo. Ya sabemos lo que está pasando con el petróleo en la escala internacional. Y el consumo de energía del ferrocarril por viajero es de 1 a 10 con el coche y de 1 a 3 con el bus. ¿Y esto por qué? Porque el contacto entre la rueda y el carril le confiere una bajísima resistencia y la atracción eléctrica directamente al catenario, una elevada gasto energético en la atracción. ¿Me ponen aquí un mensaje? ¿Alguna cosa? Disculpad. Pero es que como estamos... Además, entre los 15 o 20 sectores que se divide la economía de un país, el del transporte es el que tiene el consumo específico energético más alto. Es, por tanto, el menos eficiente y depende del petróleo, que ahora está a 100, hoy estará a 110 por la crisis de Ucrania y de Rusia, y pronto, según varias previsiones, alcanzarán las cifras de 150 dólares el barril, rompiendo la barrera del 2008, que como ustedes recordarán, es de 148. El ferrocarril, además, es el sistema de transportes de personas y mercancías más económico. La mitad que el bus para viajeros. El ferrocarril cuesta de construir, pero una vez construido, tiene una explotación muy económica. La mitad que el autobús, proporcionando mucha más confortabilidad, todas las ventajas. Y la tercera parte que el camión para mercancías. El modo ferroviario consigue una cosa increíble, que es la movilidad cero emisiones. Es el más inclusivo, porque todos pueden subir física y económicamente. Es 100% sostenible y, entre los sistemas de transporte terrestre, es el más seguro. Hemos celebrado en Europa, en 2021, el año europeo del ferrocarril. A mí me gustaría que, a una vez, no sé si existe, yo creo que no. Que para el año 22 o 23, si instituyese en América Latina, el año europeo del ferrocarril en América Latina. Y yo creo que los países iberoamericanos, en general, no tienen política ferroviaria. Política ferroviaria es un los objetivos, voy a alcanzar estos. Y, por lo tanto, hace falta mucho debate. Y, sin más, después de estas ventajas, voy a presentar a Juan Carlos Salmerón. Juan Carlos Salmerón es muy joven y, a pesar de su juventud, es director ya del Centro de Estudios del Transporte. Norte, términos, y tiene un conocimiento enciclopédico o wikipédico sobre la situación del ferrocarril en el mundo. De hecho, él es historiador y es consultor de varias compañías europeas y americanas que le piden que haga informes sobre la situación, sobre la evolución histórica del ferrocarril. Y, por lo tanto, diría que hay casi casi nadie mejor que él para explicar cuál ha sido la evolución del ferrocarril en el subcontinente latinoamericano. Y que nos dan. La metodología es la siguiente. Vamos a participar a través de chat, las preguntas, intervenciones, a través de chat con el enlace que pasamos del YouTube. Yo seré el encargado, cuando él acabe, de formular las cuestiones-preguntas y pueden empezar a preguntar o comentar desde ahora. Sin más, le doy la palabra a Juan Carlos y yo silencio mi micrófono. Adelante, por favor. Un placer, Pau. Primero de todo, agradecer a Simus y todas las personas que habéis asistido hoy que estáis en esta conferencia. Creo que es muy importante y en las últimas horas, hablando con Pau y hablando con distintas personas, preparando esta conferencia, creo que es muy importante actos como este. Desde nuestro centro pequeño, centro de estudios, nuestra visión es muy importante que desde un continente, como decía Pau, tan importante como el sudamericano, que se intente hacer el máximo posible en la situación en que estamos de cambio climático, de emergencia climática, es muy importante que haya incluso no solo la voluntad de cada uno de los estados, de cada uno de los movimientos sociales de los distintos países, de avanzar hacia esos medios de transporte más sostenibles, sino que haya puntos de encuentro como este, que nos engloban a todos, que nos engloban incluso a visiones extranjeras, creo que es muy importante para poder avanzar en colectivo hacia un mundo mejor, hacia un mundo mejor que en el momento en que estamos represente un mundo más sostenible. Comparto mi presentación. Gracias. ¿Se ve? Bien. Me gustaría, además de agradecer, me gustaría también empezar y acabar con la misma diapositiva. Y es que hace muchos años que tenemos relaciones con países iberoamericanos, tenemos unas relaciones en el ámbito de los transportes que nos unen con más de una experiencia y con más de una historia, confianza, una historia bonita. Me gustaría empezar y acabar con la misma diapositiva. Y al final de la presentación me gustaría explicarles una de las historias de nuestra vida que más llevamos dentro de nosotros. Me presentamos y es que somos, como ha dicho Pau, somos un centro de estudios que llevamos 40 años trabajando. Trabajamos nosotros en divulgar la historia y el conocimiento de los transportes públicos y de las infraestructuras que se construyen en nuestros países. Y nosotros, una manera de divulgar que hacemos principalmente es mediante documentales, mediante libros, mediante exposiciones. Ahora hace 10 años que soy el director del centro de estudios y seguimos haciendo, como ha dicho Pau, al cual le agradezco nuevamente las palabras, seguimos haciendo proyectos europeos, seguimos haciendo proyectos de colaboración con países americanos. Y me gusta mucho el acto de hoy y me gustaría mucho, como los últimos actos que hemos hecho, precisamente con distintas organizaciones muy parecidas a Simus, me gustaría mucho el sentido que le hemos dado con todo lo malo que ha traído la pandemia o también ha traído una pequeña, pequeña cosa buena, que es estos tipos de debates donde distintas personas de distintos países con gran experiencia podemos reunirnos y podemos debatir. Por eso me gustaría hacer una pequeña introducción, una pequeña conferencia sobre lo que nosotros valoramos y los proyectos que estamos impulsando a nivel ferroviario, sobre cómo está la situación desde nuestro punto de vista, un punto de vista que es el nuestro y por eso nos gustaría poder debatir después de esta presentación, poder debatir con todos vosotros y ver los distintos puntos de vista. Claramente, el ferrocarril, como siempre decimos, empieza a finales del siglo XVIII, primeros del siglo XIX, cuando toda la producción minera de Inglaterra y de la cuenca minera de Gales necesita ser transportada de una manera en plena revolución industrial. Esa revolución industrial no se hubiese podido tirar adelante si no hubiese sido por la invención del ferrocarril. Estaban creciendo la necesidad de tener hierro en las industrias, estaba creciendo esa revolución industrial hasta con las pequeñas cosas, la maquinaria, la industria téxtil, pero esa revolución industrial necesitaba un transporte. Y ese transporte no solo era el marítimo, sino que necesitaba también acceso a las cuencas mineras, acceso a las primeras materias, y ese transporte se revolucionó con la invención del ferrocarril. Un ferrocarril que por mucho que hoy lo valoremos como el principal y el mejor medio de transporte y el más sostenible para transportar personas, su nacimiento era para la manera más fácil y de una manera más sencilla de transportar mercancías. Desde 1805-1810, cuando se construyeron los primeros carriles de hierro, esa eficiencia energética de rueda de hierro contra carril de hierro todavía no ha sido superada. A día de hoy todavía tenemos que defender como un medio de transporte más sostenible esta eficiencia energética que nos da la rueda de hierro contra el carril de hierro. Y es muy curioso como muy pocos años después, todo tiene sus motivaciones y tenemos que ser claros, pero es muy curioso como muy pocos años después de la invención del ferrocarril, muy pocos años después de 1825, el primer ferrocarril minero como conocemos hoy el ferrocarril, no solo unas barras de madera con una cubrición de metal, sino el primer ferrocarril, el que veíamos en la diapositiva anterior, que va de un punto A a un punto B, de Stockholm a Darlington. El primer ferrocarril oficialmente, legalmente constituido como ferrocarril, técnicamente el primer ferrocarril, 1825-1830, el primer ferrocarril de pasajeros. Y es muy curioso como mucho antes que muchos países desarrollados de Europa, como mucho antes, 1837, en La Habana, en Cuba, que entonces todavía formaba parte del Estado español, como inauguran 1837, como inauguran el primer ferrocarril de Iberoamérica. Solo siete años después de haber inaugurado el primer ferrocarril de pasajeros en Inglaterra. Y, no lo olvidemos, doce años antes del primer ferrocarril de la península ibérica, Barcelona-Mataró, el primer ferrocarril de España peninsular, 1848. Como, doce años antes, inauguraban el primer ferrocarril de Iberoamérica en Cuba. También, en estos primeros años, es muy curioso ver cómo había una historia que se repite a lo largo de las décadas. Es muy curioso ver cómo este ferrocarril se inaugura por intereses puramente económicos. Es muy curioso ver cómo la red cubana de ferrocarriles inaugurada desde 1837. Cómo se va ampliando esta línea y sus ramales para llegar a más y más sitios donde había tanto personas como, sobre todo, materias primeras. Pues es muy curioso cómo la inestabilidad política de los países de alrededor, en plenas guerras de independencia, en plenos movimientos políticos, que todos conocéis bien, del siglo XIX. Es muy curioso cómo eso evita que el ferrocarril entrase en esos primeros años en otros países. Y no es hasta 15 años más tarde, hacia alrededores de 1850, cuando empiezan a construirse otros ferrocarriles. También me gustaría poner esta imagen del ferrocarril de Habana-Guinés, no tanto como la inauguración que os comentaba de 1837, sino como concepto. Porque a partir de la Habana-Guinés, y sobre todo a partir de 1850, hay una tendencia muy clara en los ferrocarriles que se construyen en Latinoamérica, hay una diferencia muy clara y es conceptual. Y es que llegan, a diferencia de Europa, donde ya en muchas regiones estaban estructuradas, en muchos sitios donde se construyen ferrocarriles en Latinoamérica, se construyen ferrocarriles de una manera puramente económica. Y eso hace, en grandes, grandes zonas que estaban despobladas, lo contrario que queremos conseguir ahora con la despoblación de partes de Europa, o de partes de Sudamérica, eso hace que en 1850-1860 se provoquen grandes cambios poblacionales, zonas que estaban despobladas empiezan a poblarse por culpa de la llegada del ferrocarril. Y también no hay unos datos, no se ha hecho un estudio, no hay unos datos suficientemente claros, no hay suficiente bibliografía publicada. O también es muy curioso ver cómo, a partir de 1850-1860, no solo hay estos movimientos poblacionales para bien y para mal, sino que queda muy claro qué zonas se desarrollan a nivel social, a nivel económico, obviamente. Y también en muchos aspectos de la población, qué zonas se desarrollan, como digo, para bien y para mal, entre las que habían tenido ferrocarril y las que no. Esto pasa en otros sitios del mundo, pero en Sudamérica es un ejemplo muy, muy claro. En toda Latinoamérica es un sitio muy, muy claro, donde los sitios que llega ferrocarril, para bien y para mal, también con la llegada de determinadas cosas malas del extranjero, se desarrollan de una manera, y los sitios donde no llega ferrocarril se desarrollan de otra, con una economía mucho más pobre. Esta foto también es del primer momento de, como os decía, 1850-1860, cómo van creciendo ferrocarriles. Tenemos que tener claro que la creación de ferrocarriles en el continente tiene una finalidad puramente extractiva. Desde el Café de Colombia, al Cobre o el Salitre de Chile, el Estaño de Bolivia, son ejemplos de las principales líneas principales que se construyen en el continente, tienen esta finalidad, unir punto A con punto B. Como os decía, tanto México, 1850-1851, esta imagen de Perú. Tantos y tantos sitios donde hay un interés económico, donde se construye esa línea ferroviaria, y donde la población empieza a crecer en ese sitio, que a veces había población y muchas veces no. Podemos ver este mapa de muy pocos años después, cómo ya está creciendo una conexión. Bien, esta finalidad extractiva que os comentaba, claramente tiene una finalidad, que es comunicar estos puntos de esto con los puertos. No es una finalidad extractiva para crear una industria en el sitio. Muy pocas veces se crearon industrias en el sitio. Era una finalidad extractiva, como conocéis bien todos vosotros, para llegar al puerto más cercano y llevar esa producción hacia Europa. Este mapa de muy pocos años después, se puede ver cómo se estaba creando la red ferroviaria de México, y muy pocos años después había crecido bastante y había intentado llegar hasta la capital. También podemos ver una tendencia muy clara en todos los ferrocarriles de Latinoamérica. Estoy intentando explicar una historia sin entrar demasiado. Mi trabajo es historiador y estoy intentando hacer una conferencia y no entrar demasiado en tal fecha, no hacer una clase aburrida de historia, sino hacer una historia transversal. Y también podemos ver, viendo muchas imágenes y estudiando la historia de los distintos ferrocarriles, como en esa época de 1850-1860, no solo hay esta tendencia a construir los ferrocarriles, no tanto pensando en una cobertura territorial, sino en un interés económico, sino que también eso marca, y marca, lo veremos al final de la presentación y en el debate, los problemas de futuro, cómo se solucionan, y es que esos primeros ferrocarriles que se construyen hace 150 años, tienen una clara tendencia de quién lo construye, cuál es el interés económico que construye ese ferrocarril. Y si hay empresas inglesas que quieren explotar ese ferrocarril y construirlo, lo construyen con una clara tendencia inglesa, si hay empresas francesas, en colonias francesas, hay una clara tendencia, ancho de vía, tipo de locomotoras, hasta la arquitectura. Es muy curioso como historiador, como 150 años después, podemos ver cómo todavía se conservan muchas de esas estaciones, incluso algunas de las locomotoras y coches de viajeros y vagones de mercancías de hace 150 años, y cómo todavía se puede ver, y muy bien, y cómo son ejemplos de esa arquitectura que había llegado a extranjera, y había llegado de una forma muy copiada de la metrópoli. Cómo se puede ver que hay estaciones inglesas en Argentina que son claramente idénticas a las que había en tantos y tantos sitios de Inglaterra, o tantas y tantas colonias inglesas que había por el mundo, o cómo podemos ver a distintos países cómo se va aplicando esa ingeniería de la metrópoli. O podemos ver, en eso que os comentaba también tantos países como la querida Colombia, donde podemos ver cómo se construían ferrocarriles para llegar a sitios donde, seamos sinceros, la ingeniería también era un trabajo muy, muy fuerte. Había sitios en Europa, como podemos decir los Alpes, o los Pirineos, o los Apeninos, podemos ver tantos y tantos sitios donde es difícil, pero nos encontramos en la construcción de estas líneas para poder llegar a estos sitios desde donde extraer mercancías, desde donde extraer materias primeras, todos los 1850, 60, 70, nos encontramos con grandes y grandes trabajos de ingeniería. Hay muchas de las líneas que se construyen que son verdaderas obras de ingeniería que tenían que valorarse alrededor de todo el mundo. Hay artículos en revistas y tal, pero incluso es como si un siglo después hubiese perdido tanto esa valoramos a día de hoy grandes obras de ingeniería de Europa, grandes obras de ingeniería de Estados Unidos, de América, pero es como si esas obras de ingeniería, también porque después, ahora llegaremos, se abandonaron. Como si esas grandes obras de ingeniería, esas proezas, porque eran proezas, de la ingeniería que supuso construir esos ferrocarriles, se hubiesen perdido en el tiempo. Quería publicar esta imagen de Colombia precisamente para explicar lo de los distintos tipos de ingeniería. Cada una de estas líneas era construida por un ingeniero distinto y todavía nos trae problemas a día de hoy de homogeneación de los estándares, porque tenemos incluso hoy por distintos tipos de Latinoamérica muchos ferrocarriles que no comparten características. A diferencia de la red de Estados Unidos, a diferencia de la red ferroviaria europea que, excepto España, está bastante homogenizada, en cambio en Latinoamérica encontramos ferrocarriles de todos los tipos. Otra de las cosas también curiosas es cómo no solo hay una voluntad de llegar al máximo de territorio posible, a partir de un momento dado ya se rompe esta voluntad únicamente extractiva y ya se quiere economizar, ya se quiere llegar la voluntad económica de las empresas, ya se quiere explotar los distintos territorios y cómo no solo, en eso que os comentaba de proezas de la ingeniería, no solo tenemos las grandes líneas para llegar a sitios al interior de los países, a los sitios donde había estas materias primeras, eso ya se rompe, se llega a muchos territorios y otro de los grandes proyectos que hay en distintos sitios de Latinoamérica es travesar de un mar a otro, travesar de un Atlántico a otro, caer de un océano a otro, desde el Atlántico al Pacífico, esto en múltiples sitios. En esta imagen, en el transandino, cómo hubo voluntad de pasar de Argentina a Chile atravesando todas las montañas que bien conocéis y también supuso, a día de hoy, esta buena parte abandonado de esas obras de ingeniería que hubo hace más de un siglo y cómo esa proeza de la ingeniería, cómo también se hizo en tantos otros sitios. También es otra cosa que también se hizo mucho en el Caribe, en la zona de Panamá, que todavía no era independiente y en México. En México también podemos ver ese plano que hemos visto, ese mapa que hemos visto antes, cómo también había unas distintas líneas que querían llegar también al otro océano. No podemos olvidar que el ferrocarril también es ferrocarril urbano y no podemos olvidar cómo todas las ciudades en esta sí, emulación a lo que se estaba haciendo en todo el mundo, cómo llegan a finales del siglo XIX, en que necesitan un transporte urbano para llevar toda esa población que estaba creciendo a estas ciudades. y cómo empiezan a crecer y crecer y crecer sistemas de transporte urbano donde obviamente apuestan y mucho por el ferrocarril. Seguía siendo el método más fácil de llevar a mucha gente, como sigue siendo hoy. Y empiezan a crecer los primeros, muy poco después de las redes ferroviarias, finales de 1850, 1860, empiezan a crecer las primeras redes de tranvías de caballos primero. En 1870, en Brasil, ya empiezan a aparecer los primeros tranvías de vapor, con una locomotora de caballos sustituyen al caballo por la locomotora de vapor. Y en 1892, 1893, en Brasil también, en Río de Janeiro y en tantas otras ciudades de 1895, 97, 98, de Cuba, de Argentina, cómo van creciendo también las redes de tranvías eléctricos, como que vemos en la imagen de La Habana. Es muy curioso cómo en paralelo a otros tantos sitios, en Latinoamérica, se construyen muchas y muchas. Era un paralelismo con tantas y tantas potencias económicas de todo el mundo. Cómo disponían de transportes eléctricos para cubrir las principales ciudades eléctricas. Cómo pasó en Europa, otra cosa que exportamos mal o que hicimos caso a quien no debíamos hacer caso, ahora entraremos, unas redes que disponían de las principales ciudades, disponían de redes de transporte eléctrico, lo que a día de hoy sería un transporte completamente sostenible. O cómo también en 1913, que es muy pronto, se hable de la primera red de ferrocarril metropolitano en Buenos Aires de toda Latinoamérica. Es muy innovadora. Argentina se ponía otra vez siendo el país de la importancia económica y social y tal en el mundo que ha representado durante muchas veces, en el momento actual pero que ha representado muchas y muchas veces en la historia y cómo en 1913 adelantándose a grandes y grandes capitales mundiales inauguran el ferrocarril metropolitano, lo que llaman ellos el subte, adelantándose, como os comentaba, a muchas y muchas metrópolis mundiales. Y tenemos que entrar en la época de decadencia. Había la frase de Luis Armand, uno de los grandes personas, filósofos sobre el ferrocarril en el mundo, que dijo, hace un siglo, dijo, era una de las personas que hizo mover e hizo crecer la Unión Internacional de Ferrocarriles y Luis Armand era, como os comentaba, uno de los grandes filósofos del ferrocarril y dijo una frase que pasó a la historia y marcó el ferrocarril. Y es que dijo la famosa frase, construyó la famosa frase de que el ferrocarril que había sido el medio de transporte del siglo XIX, que había sido el que había modificado la humanidad en el siglo XIX, había permitido la revolución industrial, si sobrevía, sobrevivía al siglo XX, que estaba recibiendo ataques por todos los sitios, sería el medio de transporte del siglo XXI. Pero empecemos, antes de llegar al siglo XXI y acabar esta famosa frase, empecemos por la decadencia. Una decadencia del siglo XX donde se realiza en todos los continentes, especialmente en Latinoamérica, igual que en algunos países de Europa Occidental, es muy, muy marcada los graves ataques que recibe el ferrocarril. Podemos ver un mapa de Argentina, donde llegaron a disponer de una red ferroviaria perfectamente mallada, que a día de hoy sería, no la envidia, algo peor que envidia. De cualquier país del mundo llegaban a disponer de más, no sé si llegaban, unos 50.000 kilómetros de red ferroviaria aproximadamente y en muy pocos años con todos los ataques que recibió el ferrocarril en depende de qué países, se llegó a quedar en poco más de 30.000, pasamos de Segunda Guerra Mundial unos 50.000 kilómetros de línea ferroviaria a tener unos 30.000 en los años 70 cuando se estaba en máximo esplendor de los ataques al ferrocarril. Es muy curioso ver cómo es una historia que se repite en España, es una historia que se repite en Francia, es una historia que se repite en tantos y tantos, este mapa es una historia que se repite en tantos y tantos países de Sudamérica. El lobby del automóvil que incluso llegó en Estados Unidos o el propio Estados Unidos cómo se pierden tantos y tantos miles de kilómetros en Estados Unidos sobre todo el servicio de pasajeros. Que llegó incluso en Estados Unidos a ser una causa judicial que perdió todo el lobby de General Motors. Pero estos ataques que recibe el ferrocarril nosotros muchas veces cuando hacemos conferencias en Europa lo calificamos en países como en España o en Francia como el proceso de malversación de un bien que era un bien que tenía la sociedad como el proceso de malversación de tirar un bien más grande que ha habido en la historia. Porque países como Argentina países como Brasil países como tantos y tantos países de Latinoamérica que tenían importantes redes ferroviarias que a día de hoy servirían para exportar mucho mejor el sistema de transportes públicos para ofrecer un mucho mejor servicio a la sociedad y crear una sociedad más sostenible como os comentaba en muy muy pocos años las perdemos y las dilapidamos en pro de un vehículo contaminante en pro de un transporte como era el coche el camión un transporte que funcionaba con gasoil una de las mayores causas es como se pierden todas y cada una de las casi todas igual que pasa en Europa como se pierden casi todas las ciudades con transportes eléctricos la verdad es que quedan muy y muy pocas ciudades con transportes eléctricos una historia como os decía muchas veces parece que solo exportemos o hagamos caso a quien no debemos hacer caso y solo hagamos caso de lo malo una historia que se repite en tantos y tantos sitios de Europa y en tantos y tantos sitios de Latinoamérica redes en España es muy paradigmático como en el año 73 se acaba de firmar en los últimos años de la dictadura se acaba de firmar se firma en los primeros meses de 1973 se firma una última ley que promovía el cierre de las redes de transportes eléctricos no sé ni he investigado si hubo leyes parecidas en Sudamérica o no pues muy curioso el ejemplo precisamente de España como porque es tragicómico como 1973 los primeros meses como se firma una ley que obliga casi obliga casi a la fuerza a cerrar las últimas redes de transportes eléctricos de tranvías y telebuses en las ciudades y como muy pocos después muy pocos meses después pero casi no había dado tiempo a cerrar las redes de transportes eléctricos que viene la primera crisis del petróleo y el país empieza a sufrir y mucho lo que representaba importar tanto y tanto petróleo para hacer funcionar todos sus transportes a partir de entonces nos encontramos con esta imagen esta imagen que se repite en tantos y tantos miles de kilómetros de la red ferroviaria latinoamericana o como hablábamos con Pau este último año que se supone que era el año europeo del ferrocarril y podemos ver cómo esta imagen se repite en España una línea ferroviaria que llevaba viajeros y cómo ha sido clausurada en este año 2021 o podemos ver también un proceso como el que os comentaba de la línea ferroviaria que se acaba de cerrar en España y que se cierran en tantos y tantos sitios podemos ver una imagen muy paradigmática y es que hay muchas infraestructuras que esta malversación también se repite en el sentido de abandonamiento hay muchas infraestructuras que caen por su propio peso no hace falta aplicar un poder económico no hace falta hundir a una empresa para que ese ferrocarril cierre en beneficio de otro medio de transporte hay muchas veces que el simple hecho de crear impedimentos para que puedan renovar su flota que pongan problemas económicos para recibir ayudas públicas que les hagan unas como el caso de Europa les pongan unas tarifas desorbitadas por parte de los gobiernos eso hace que al final los ferrocarriles caigan por su propio peso y se produzcan situaciones como que queden las empresas abandonadas años y años esta imagen es muy paradigmática entre los que nos gustan los ferrocarriles y es un sitio de Brasil donde está absolutamente lleno desde hace décadas y décadas de vehículos ferroviarios abandonados o esta imagen que es paradigmática de tantos y tantos sitios esta es la estación central de Montevideo en Uruguay y podemos ver como está llena de gente pero no llena de trenes y es que es uno de tantos y tantos países donde se ha perdido el servicio el servicio propio de pasajeros quedan muchos países quedan pero muy residual pues esas estaciones que servían para llevar la gente a todo el territorio del país como han perdido esa función porque el país ha dejado de tener ese servicio que comunicaba con todo su territorio y acabamos con el presente acabamos con el presente en que han sobrevivido como decía Pau muy y muy pocos servicios podemos a diferencia de Europa podemos distinguir intentando conceptualizar en grande podemos distinguir dos tipos de ferrocarril podemos distinguir unos ferrocarriles urbanos Buenos Aires Santiago Brasil México podemos distinguir algunos ferrocarriles suburbanos que han sobrevivido a ese siglo XX y a día de hoy son ferrocarriles muy y muy eficientes modernizándose dentro de sus posibilidades pero que como han sobrevivido al siglo XX vuelven a ser importantes en el siglo XXI y podemos distinguir la otra parte que es toda la red ferroviaria del resto del territorio del estado donde hay muy pocos sitios donde lleguen los servicios de pasajeros en general y como en cambio muchas de esas vías completamente abandonadas sirven para llevar mercancías todavía hay muchas que están abandonadas y se ha perdido ese servicio ferroviario y será muy difícil de reconstruir ahora lo hablamos o también hay muchas que han sobrevivido y han servido para una vez han sobrevivido al siglo XX para hacer un buen servicio en el siglo XXI aquí podemos ver no solo la anterior imagen de Chile con trenes de segunda mano ex España pero que ahora acaban de comprar trenes nuevos sino también los trenes nuevos que acaban de llegar a Costa Rica una línea la de Costa Rica que ha sufrido muchos ataques podemos decir que ha estado a punto de cerrar muchas y muchas veces por parte de ahora ha sido rehabilitada por parte de la empresa ferroviaria en COFER y como a 10 de hoy para mí es uno de los ejemplos conjuntamente con Argentina con Chile con tantos sitios es uno de los ejemplos de cómo si la línea ha conseguido sobrevivir se puede ofrecer un buen servicio a la ciudadanía con pequeñas inversiones como os decía otra imagen de Colombia también podemos ver como hay muchos sitios que ese ferrocarril ha conseguido sobrevivir porque se han seguido extrayendo mercancías mucha parte de esa red ferroviaria que cubría todo el territorio se ha perdido pero en cambio hay muchas líneas ferroviarias de mercancías que sí han conseguido sobrevivir muchas veces con unas infraestructuras que la verdad es que dan mucho y mucho miedo a su estado de conservación pero ahora hablaremos en el debate de cómo son las opciones de futuro y algunas en cambio que se han perdido algunas en cambio que para bien en el futuro disponemos aún de la propiedad de esas infraestructuras pero cómo han quedado esas estaciones tantas y tantas centenares y miles de estaciones distribuidas por territorio que tendrían mucho potencial a nivel de estado a nivel social cómo se han perdido un servicio básico como es el ferrocarril igual que se pierden otros servicios como educación médicos o cómo el ferrocarril fue uno de los primeros servicios sociales que se perdieron es muy curioso también cómo vemos en Europa o vemos concretamente en España o en mi país en Cataluña cómo vemos cómo muchas veces el ferrocarril falta esta cultura ferroviaria por eso decía al principio que son buenos actos como este falta esa cultura ferroviaria en que la gente en sitios como Latinoamérica que son especialmente ejemplo de reivindicaciones sociales cómo defendemos cómo nos faltan actos como este porque cómo defendemos los movimientos sociales defendemos la medicina cómo defendemos los servicios sanitarios cómo defendemos las escuelas cómo defendemos todos los servicios públicos por muchas veces desde el sector ferroviario incluso mirando a la historia es como si los movimientos sociales necesitasen también incorporar al ferrocarril esas reivindicaciones es como si no estuviesen incluso un poco olvidados y podemos ver cómo países para ir acabando podemos ver cómo países están haciendo grandes y grandes inversiones con el hecho de haber conservado esas infraestructuras de mercancías aquí podemos ver una locomotora que es muy revolucionaria en Europa que ahora estamos viendo y estamos analizando con Pau cómo está revolucionando las mercancías en Europa y cómo tres de esas locomotoras construidas en Valencia cómo las han comprado en Bolivia y cómo una línea que tenía muchos problemas para llevar las mercancías pero era muy eficiente cómo no han tomado la opción de trasladar ese transporte a la carretera han tenido una buena perspectiva de futuro y han dicho más que dejar caer esta línea ferroviaria que lleva años y décadas cayéndose una de las cosas que tenemos que hacer es renovar esta línea ferroviaria darle una ayuda e impulsar esta línea ferroviaria y a día de hoy también es un ejemplo ver cómo estas locomotoras modernas que son muy muy avanzadas en todo el mundo cómo están circulando y están llevando carga en Bolivia además a diferencia como os decía estamos estudiando este tipo de mercancías en toda Europa cómo se tiene que cambiar el ferrocarril en Europa gracias a cosas como esta gracias a locomotoras como esta y estudiándolas hay un caso curioso de Bolivia y es que es el sitio más alto donde circulan incluso tienen algunas características especiales por circular a una altura sobre el nivel del mar extraordinaria en ningún sitio de Europa llegan a esta altura llegan a este nivel de oxígeno y para acabar también pongo estas dos imágenes y tres imágenes de futuro para debatir una de las cosas que también me gustaría reivindicar como ha pasado en tantos y tantos sitios de Europa es reivindicar el ferrocarril también en la historia también es importante a nivel divulgativo a nivel de valorar ese ferrocarril a nivel de que como os decía que los movimientos sociales valoren ese ferrocarril el hecho de conocer su historia con actos como el que estamos haciendo hoy esta es una de las primeras no es la primera pues una de las primeras locomotoras del primer ferrocarril iberoamericano de 1837 de la Habana Guinness esta locomotora no es de 1837 es de dos o tres años posteriores la Junta y es una de las primeras locomotoras de Iberoamérica y es importante valorar en tantos y tantos museos que esa historia tampoco no se pierda no solo en el sentido no perder esa historia y valorarla también como os decía en el sentido valorar y divulgar el ferrocarril del futuro sino también incluso como atractivo del propio sitio hay mucha gente nosotros a veces tenemos que prestar ayuda desde nuestro centro de estudios a grandes viajeros que hacen documentales de televisiones que quieren viajar a los países y quieren conocer la historia de las infraestructuras que eso es importante también para los extranjeros para el sector del turismo conocer no solo conocer las playas no solo conocer los monumentos no solo conocer las ciudades sino también conocer la historia de las infraestructuras y otro ejemplo que también ha salvado muchas líneas ferroviarias y se está haciendo precisamente en Iberoamérica se está haciendo precisamente en Sudamérica son los ferrocarriles turísticos hay muchas líneas hay unas 5 o 6 sitios simbólicos en Sudamérica que funcionan líneas ferroviarias gracias precisamente a estos ferrocarriles turísticos son ferrocarriles que tienen unos trenes que en muchos casos son trenes de lujo por los que se cobra grandes cantidades o que suben por ejemplo a Machu Picchu estos trenes precisamente son de segunda mano ex la compañía ferroviaria de Barcelona y donde han transformado este tren que era un tren de cercanías han transformado completamente el interior lo han hecho panorámico con grandes sillones para subir a Machu Picchu toda la zona esta y hay incluso varias empresas varios operadores que hacen el servicio y es una manera también el sector turístico ¿por qué no valorarlo? es una manera de revitalizar estas líneas ferroviarias revitalizarlas en el sentido de que no se pierdan a día de hoy ya tenemos unas líneas ferroviarias como ha pasado en otro ejemplo que luchamos mucho con Pau aquí en Cataluña sirvió para salvar algunas líneas ferroviarias pues es un ejemplo también del turismo que no tenemos que descartar para ayudar al sector ferroviario y acabo con el futuro ha hecho referencia precisamente Pau y dejamos cuatro imágenes para debatir ha hecho una imagen cómo están volviendo los transportes eléctricos a las ciudades mi respuesta es que es una de las claves una de las claves en la sociedad que queremos construir en la lucha contra el cambio climático es que vuelvan esos transportes eléctricos a las ciudades las pocas que no lo han perdido revitalizarlo y las que lo han perdido recuperarlo este es un muy buen ejemplo en Cuenca o como incluso se está desarrollando Europa tuvo dos mil ciudades con transporte eléctrico en el momento que hubo todos los ataques nos quedamos con menos de doscientas ciudades a día de hoy se están recuperando y hemos recuperado más de cien ciudades en toda Europa que han recuperado transporte eléctrico ya pasamos de las trescientas ciudades contra miles pues llevamos unos años que no solo se están recuperando estas cien ciudades que incluso que se ha inventado un nuevo concepto que es el tranvía regional el tran-tren el tranvía que no solo puede circular por dentro de las ciudades sino que puede llegar a coger líneas ferroviarias abandonadas en muchos casos y en otros no pero en muchos casos líneas abandonadas como pasaría en tantos sitios de Latinoamérica y coger ese tráfico urbano dejarlo atrás coger la línea ferroviaria y coger una velocidad razonable vehículos de estos que cogen cien y ciento veinte kilómetros por hora y hacen no solo el tráfico urbano sino también hacen el tráfico regional esto es una solución que se está aplicando en muchos muchos sitios y es una solución para grandes territorios porque no solo puedes tener una entrada fácil a las ciudades con un transporte eléctrico sino que también puedes llegar a sitios lejanos gracias a su velocidad al exterior de las ciudades o como es muy curioso ver como hay ejemplos esto es Argentina pero hay otros sitios Bolivia también como están haciendo en el Caribe varios países como están haciendo transportes regionales que no llegan al concepto de tram tren dentro de sus posibilidades o como están haciendo transportes rurales intentando casi inventar para mí es un ejemplo es un ejemplo de aprovechar muy bien infraestructuras que vemos como está vemos como está esta vía ferroviaria completamente destruida y como aprovechan esa vía dentro de sus posibilidades para construir un vehículo ligero con su propia tecnología e intentar igualmente cubrir esas zonas rurales con un transporte público o como se está modernizando también es una cosa digna de estudio como se está modernizando la carga con locomotoras y tecnología de no siempre vienen de los países de siempre ahora últimamente se está avanzando mucho en la tecnología que viene de China y están apareciendo muchas locomotoras y vagones que están modernizando no solo el ejemplo que os he puesto antes que es muy buen ejemplo la locomotora que viene de Valencia sino también están apareciendo locomotoras y trenes de viajeros que veíamos de Costa Rica con tecnología china que es muy curioso porque está a diferencia de la historia de la tecnología últimamente en cambio están dando buenos resultados y otro de los ejemplos es como también este transporte de cargas está revolucionando en Europa y es aplicable a otros continentes con la multimodalidad no solo tenemos que romper el esquema de toda la vida de llevar una carga llevar un concepto en un ferrocarril la multimodalidad está en llevar ferrocarriles que pueden llevar múltiples cargas llegando al extremo no extremo llegando a la cosa lógica y sensata para conseguir un transporte más sostenible que porque no podemos llevar también incluso los camiones en el tren como más utilicemos el ferrocarril más tendremos un mundo más sostenible y cosas como la autopista ferroviaria el concepto de subir camiones al tren cada vez se están desarrollando más y creo que conceptos como este de la autopista ferroviaria o el transporte multimodal tendrían que sobrepasar el ámbito de Europa y tendrían que aplicarse a tantos y tantos sitios como Latinoamérica y acabo la conferencia con esta diapositiva como os decía al principio repetida este es un ferrocarril que está en la isla de Cuba es el único ferrocarril eléctrico de la isla y que están haciendo los amigos cubanos están haciendo verdaderas proezas hace muchos y muchos años para salvarle en Barcelona tenemos una red de ferrocarril suburbano una red que lleva desde Barcelona a Tarras y Sabadell que fue construida exactamente en el mismo año que el ferrocarril eléctrico de Cuba el ferrocarril del Jersey se llama en Cuba fue construido entre 1916 y 1917 con estos automotores con este tipo de vehículos que veis eléctricos que veis a la derecha en 1998 y 1999 participamos en un proyecto de solidaridad fascinante y que siempre nos perpetuó una amistad para siempre con la gente del ferrocarril del Jersey con la gente de Cuba y como los trenes que se estaban retirando en Barcelona los de la izquierda cuando este ferrocarril eléctrico del Jersey estaba a punto de cerrar como les enviamos con presión y con buscar proyecto de solidaridad con la empresa ferroviaria y tal como conseguimos enviar estos automotores de segunda mano y salvar el ferrocarril eléctrico estos automotores que veis a la izquierda que eran de segunda mano los enviamos en el 1998 o 1999 es el único ferrocarril y es ejemplo de sostenibilidad en la isla de Cuba y ahora estos 20 años 23, 24 años después este ferrocarril vuelve a correr peligro estamos intentando ayudarles estamos intentando buscar material eléctrico estamos intentando buscar trenes eléctricos para que este único ferrocarril eléctrico y sostenible de la isla no cierre pero a ver que futuro nos depara a ver si conseguimos algo positivo pero la historia bonita de hace 20 años la tenemos y con actos como hoy y recordando cosas como estas e intentando hacer proyectos para que sigan sobreviviendo estos transportes sostenibles también son motivos positivos para pensar en el futuro muchas gracias y espero empezar el debate y que construyamos también hoy cosas positivas a ver si se conecta ¿ahora se me oye? si perfectamente si perfectamente Pau vale estaba diciendo que esta magnífica presentación que no ha sido muy larga ha sido de unos 37 minutos nos ha dado una pincelada de la historia del presente y del futuro del ferrocarril en América Latina aportando muchos datos que yo no conocía a pesar de que soy bastante buen conocedor del ferrocarril por los años que que ha pasado viajando hacia allá y cambiando puntos de vista y por la tarea que hacemos desde Asimus en Asimus hicimos un llamamiento antes de la pandemia en el 2019 en favor de la reutilización del ferrocarril en América Latina quien lo quiera consultar está en la página web que es asimus.es y yo quería hacer unos comentarios primero que es impresionante lo que sucedió en América general América en general del norte y del sur latina y no latina en comparación con Europa porque si bien es cierto que en Europa se cerraron miles de kilómetros de ferrocarril cuando llegó su majestad el coche y sus majestades los camiones pues aún así se ha conservado una red bastante potente y en crecimiento de la red ferroviaria tanto en el plano interurbano como en el plano urbano y suburbano pero lo que sucedió en los años 50 en América del Norte es una cosa que yo hasta ahora no creo que tenga parangón las compañías de automoción las compañías de autobuses compraban redes de tranvías urbanos y las cerraban y las cerraban no de una en una sino de cinco en cinco y hacían grandes cementerios de tranvías que eran fotografías históricas que son verdaderamente impresionantes yo estuve en Quito en un congreso en el año 2019 estaban empezando a construir el metro en la ciudad es una ciudad que es muy buena para el metro porque tiene un recorrido norte-sur que se recua muy bien a las características de un metro y había una cierta controversia si el metro a su paso por el centro histórico por la iglesia de San Francisco iba a suponer la destrucción del casco antiguo fijaos hasta qué punto va a llegar la manipulación cuando hoy en el siglo XX en la década del siglo XX del siglo XXI alguien puede pensar que la construcción ferroviaria subterránea no está asegurada de forma que es imposible que haya ningún tipo de hundimiento cuando se tocan cuando se toman bien las medidas de protección yo creo que entre los de Roma ciudad histórica con mucho metro y Barcelona yo creo que convencimos la audiencia que era posible y necesario y es absolutamente seguro construir ferrocarril en el subsuelo de centros históricos sin destruir las ciudades pero me fijé me fijé que había fui a ver este ferrocarril turístico que has hecho mención tú el que va de Quito hasta la costa y preguntó y pregunté qué valía el pasaje sabéis que valía el pasaje de un viaje de un día y medio 1800 dólares yo creo que es el ferrocarril más caro que debe haber en la historia era para norteamericanos era muy bonito con un paisaje pintoresco entonces me reuní con 4 o 5 ferroviarios que estaban ociosos y les pregunté a ver si sería razonable que en la parte más urbana o suburbana de este recorrido el gobierno ecuatoriano utilizase esa infraestructura para poner un tren suburbano porque además el metro que estaban construyendo el norte-sur pasaba por al lado y sería una buena conexión todos al unísono me contestaron que sería una excelente idea escribí al ministro y por desgracia hasta ahora no he tenido respuesta pero esperemos que algún día esto lo quise poder construir también quiero destacar que la construcción del tranvía en Cuenca en Ecuador una ciudad media grande creo que tiene sobre medio millón de habitantes aproximadamente ahora no recuerdo de memoria hubo mucho tipo de burlas de comentarios satíricos sobre el tranvía pues bien se inauguró la pandemia en el 2020 y a pesar de la pandemia hoy está llevando según la estadística que he recogido en Wikipedia está llevando 40 millones de viajeros al año que es una cifra estratosférica por tratarse de un ferrocaril urbano en un trayecto de 20 kilómetros llevar 40 millones de viajeros supone un ratio de captación de 2 millones de viajeros por kilómetro transportados no como ganado con algunos barretes sino de forma confortable y de forma agradable y el tema del tran-tram que has hecho referencia a tu la verdad es que está teniendo un auge muy fuerte en toda Europa hace dos años había en Europa ya funcionando 20 proyectos 20 realidades de tren-tram dentro de la ciudad se comporta como un tran-vía circulando a la velocidad de 30 40 kilómetros por hora con la velocidad comercial medio de 20 y cuando sale afuera y puede correr pues corre como un tren convencional suburbano de cercanías que decimos hasta velocidades de 120 pues hoy en Cataluña hay encima de la mesa cinco proyectos de tren-tram es una idea que está arraigando mucho y se está desarrollando pero no únicamente en este lado del Atlántico sino en el otro también en Bogotá hay un proyecto del región tram-tram occidente que aprovecha una antigua trocha ferroviaria que creo que va hacia el noreste no hacia occidente que prevé nada más y nada menos que un sistema de tren-tram de 45 kilómetros con una demanda estimada de 150 millones de viajeros por lo tanto estamos ya en cifras de metro-metro yo creo que la falta de transporte urbano de calidad en América Latina en muchas ciudades va a suponer un auténtico exitazo de estos metros que están construyendo el de Quito que se va a inaugurar si no pasa nada este año y el de Bogotá que está previsto inaugurar para el 2025 creo junto con este suburbano yo animaría a las autoridades a todo el mundo a preguntar por qué en Europa tienen éxito los ferrocarriles y no en América Latina había hasta ahora una especie de dicho un poco jocoso que decía hombre los europeos hacen tren porque tienen dinero no, no no es un tema de dinero al contrario funcionar con un ferrocarril lo que hace es reducir a la mitad los costes de explotación por tanto tienen dinero aquellos que construyen ferrocarril porque la inversión se paga con el ahorro generado en 30 o 40 años pero se paga de sobras y además pues el ferrocarril tiene una atracción para el viajero muy superior que el autobús yo he intentado subir varias veces en los últimos años al al transmilenio de Bogotá y la verdad es que nunca pude subir fue la otra vaya porque era imposible pelearse allá decías ¿cómo es posible que la gente pueda transigir con ese tipo de transporte el cual te has de matar para subir? yo creo que era absolutamente indecente y por eso me alegro mucho que esté tomando este desarrollo aquí también el amigo Manuel Ferri también de Barcelona nos pregunta a ver si Joan Carlas es capaz de avanzar una lista además de los que he dicho yo de proyectos ferroviarios más significativos que le están produciendo en América Latina creo que está en marcha y además con mucha fuerza el ferrocarril Maya que curiosamente ha levantado la posición de mucha gente que dice defender la naturaleza yo siempre he dicho que el principal impacto de un ferrocarril es no tenerlo porque no ferrocarril significa más coches más camiones y más emisiones y por eso el ferrocarril siempre convive muy bien con la naturaleza y te ahorra una cantidad inmensa de toneladas de CO2 además de proporcionar más accesibilidad y estas ventajas que tiene el ferrocarril yo diría que no construir ferrocarril es una apuesta por el cambio climático es lo que diría yo ¿qué puedes añadir tú a esta lista de proyectos que nos pide Manel Ferri desde Barcelona? No es que no intente no es que le cambie la pregunta a Manel gracias Manel como siempre incluso es una fuente de inspiración a lo que voy a responder ahora pero alguna vez con anterioridad hace 7-8 años llegamos a un sitio donde donde los transportes estaban muy destruidos había habido una cosa parecida en la que se repiten muchos países de Latinoamérica y yo apostaría por dos cosas en Latinoamérica apostaría una por reconstruir el ferrocarril sostenible en las principales ciudades es muy importante el territorio mucho y se tiene que llegar al territorio pero primero primero garanticemos las principales masas de población que están desatendidas tiene que estar a la par entre las grandes ciudades y también servir ese territorio tampoco podemos permitir como ha pasado en sitios de Europa o está pasando que se despoble pero como comentaba y sin desviar la pregunta como he chopado el tren Maya para mí me parece como buenos ejemplos hay muchos ejemplos como buenos ejemplos también el proyecto de tram tren de Bogotá me parece un proyecto excepcional o incluso están haciendo otra prueba dos tram trens que finalmente no se pusieron en marcha en un proyecto en España en León ahora están circulando con algunos problemillas pero están circulando por Puebla en México y como si el proyecto va adelante como tendremos un sistema de tram tren también es un sitio un poco peculiar pero como está funcionando en México un sistema de tram tren además idéntico a los que funcionan que como no funciona en León está funcionando en México pero sin intentar cambiar la pregunta como decía y en muchos casos con inspiración precisamente suya hace siete o ocho años llegamos a un sitio muy parecido a Latinoamérica a un sitio concreto mejor no decirlo y donde se donde tenían los transportes muy destruidos y también teníamos que tener claro que tiene que tener una buena administración como decía Pau una buena apuesta por el ferrocarril no solo hay estamos en un en determinados sitios no solo tenemos un problema de que se tiene que reconstruir el ferrocarril sino que también se tiene que reconstruir a nivel social a nivel de funcionamiento no hablo a nivel social sino a nivel de funcionamiento como sociedad y es muy importante valorar por ejemplo qué opciones políticas apuestan por el ferrocarril porque no apostar como ha dicho Pau no apostar por el ferrocarril es no apostar en la lucha contra el cambio climático y en eso tenemos que ser muy muy concretos y no solo promesas porque al final apostar por el ferrocarril es una promesa que te la pueden incluir proyectos electorales de izquierdas de derechas populistas de todo tipo pero tenemos que fijarnos en hay algunos sitios está tan destruido el ferrocarril que tenemos que fijarnos en incluso llegar a crear una administración en uno de estos sitios que os comentaba donde llegamos hace unos años decir bueno ¿cómo funciona el ferrocarril aquí? porque funciona mal pero todavía funciona ya pero es que no hay gobierno entonces si no hay gobierno no hay ayudas el ferrocarril se sigue cayendo no hay una buena administración en sitios donde incluso el ferrocarril está destruido una de las cosas que necesitamos a nivel no social a nivel de sociedad que es más grado mayor necesitamos una administración que gobierne que impulse que gestione este ferrocarril incluso hasta que lo legalice porque hay muchos sitios como este sitio de hace 7-8 años que no había ley perroviaria no había una regulación si el ferrocarril tenía un accidente o no había una regulación que dijese cómo tenía que funcionar ese ferrocarril creo que es igual de importante construir proyectos que también que haya un gobierno sobre esos proyectos Pau ahora excelentes intervenciones valoraciones yo no sé si hay más preguntas yo diría que no hay más preguntas bueno como es una tertulia yo creo que una tertulia de una hora es más que suficiente si no hay más cuestiones despediría aquí a Joan Carlos Salmerón les invito a visitar su página web que es un centro de referencia de la historia del ferrocarril no únicamente en España sino en todo el mundo y les cito el último jueves del mes de marzo que no recuerdo ahora qué día es el segundo debe ser el día el día 31 de marzo en el marzo sacaremos un tema de debate de interés quizá alguna cosa de España algún proyecto alguna cosa por ejemplo podríamos hablar sobre los proyectos de TrenTram que se están desarrollando en España para que puedan servir de inspiración a los amigos de Latinoamérica y a las administraciones porque si lo hacen aquí ¿por qué no se puede hacer allá? porque el costo de construcción no es muy caro yo creo que el sistema del TrenTram tiene la gran ventaja aparte que se adapta muy bien que los costes constructivos son razonablemente son unos costes que se pueden abordar a financiar en un periodo de 30-40 años en el cual ya por la explotación se recupera en forma de beneficio prácticamente todo el coste de la inversión sin más vamos a ver no hay más preguntas sin más lo dejamos aquí gracias y hasta el día 31 de marzo saludos